Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde vean este video o donde lo estén escuchando también. Hoy se da a conocer el plan contra la inflación en México. Más que plan contra la inflación, debería llamarse acciones para mejorar México, ya que un plan es algo que se planea realmente y lo que necesitamos son acciones, no ese tipo de planes. Y contra es una lucha. Una acción es mejor que una lucha, entonces creo que en estas cuestiones que está planteando el gobierno, ahora sí les está fallando mucho, pero mucho en la cuestión de hacer este tipo de estrategias. Y bueno, básicamente lo que dicen es que se van a estabilizar 24 productos, no tanto estabilizar, sino que los van a estar manejando supuestamente a un precio justo que ellos llaman. La cosa es saber cuál es el precio justo para cada empresa y para cada lugar donde se va a estar teniendo toda esta compra y adquisición de productos para la canasta básica. Y bueno, ya sabemos que tenemos que hacer crecer nuestro dinero y las medidas más importantes y básicas que puedes hacer es observar y comparar en los lugares donde vas a comprar. Realmente nuestro México es maravilloso, tiene todo para ser autosustentable, más que lo que le falta es que la gente haga la acción desde los gobiernos hasta uno mismo. Entonces de ti depende todo esto cómo va a estar mejorando para ti. No hagas planes, no hagas peleas en contra, es una lucha, es una guerra, no. Haz acciones que mejoren tu momento, tu día, tu lugar donde vives, cada espacio que tienes y así vas a ver cómo todo esto no va a ser de una manera tan así como están mencionando de que la guerra de Ucrania y lo de Shanghái que está pasando. Entonces hay que movernos a la acción. Te lo recomiendo, viviremos más alto y aquí vemos nuestro México pintado de colores, cada uno es matices. Nuestro maravilloso México, recuerda que México es una maravillosa esencia. Yo te recomiendo llamar así a nuestro país y ya verás qué excelente mejoría vas a tener en todo. Y bueno, aquí están los productos, los 24 productos que se van a mantener a un precio justo. Entonces, es aceite de canola o maíz en su presentación de 946 mililitros. Únicamente me gustaría saber si todas las marcas o la marca más corriente, por así decirlo, que existe. Arroz en grano, el kilo, atún en lata, también volvemos al 1 punto, azúcar morena, el kilo, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina blanco, jabón de tocador, jitomate saladez, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahoria. Si consumes estos productos, recuerda que se los ves en un precio que digas tú, está excelente, compra varias cantidades para que tengas la oportunidad de estar de una manera diferente a todo lo que escuches. Bueno, esta es la información que te quiero proporcionar el día de hoy y espero que te sirva y apliques las acciones para mejorar nuestro México. Gracias, saludos y bendiciones. saludos y bendiciones. saludos y bendiciones. Gracias.